En el desierto olía a pura carne quemada Con pie rosa al rojo vivo a un hombre lo torturaba Para que diera el pitazo la carga quien la llevaba Una pista clandestina hicieron en el desierto La federal los halló junto con un campamento Aquella noche pelearon había 17 muertos El helicóptero andaba sonando un mini 14 Abajo cuernos de chivo y carabinas del 12 Relampagueaban seguido las R 15 esa noche Al de la carne quemada su libertad se la dieron No antes sin que dejara un montonal de dinero Hasta le dieron los nombres de tres que a él lo vendieron Siempre hay un pelo en la sopa y una culebre en la mafia Por eso los federales a mucho grande destapan No creo que sean adivinos para encontrar tanta mata Tres muertos aparecieron de bala en una cantina Después se supo que fueron los que la hacían de madrina El de la carne quemada puede seguir su rutina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!